Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Según José Vázquez de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, en la institución buscan brindar mayor seguridad para las actividades de feria. El jefe de comisaría 22 inicia el acercamiento y también los planes estratégicos para la seguridad de la feria patronal de la ciudad de Jalapa. Con la buena coordinación que se tiene con los encargados de la feria y también con el señor gobernador departamental, en los cuales ya se está realizando el plan estratégico para poder brindar la seguridad a todas esas personas que van a disfrutar de la feria, tanto como lo que es religioso, cívico y otras actividades que tienen programadas por parte del comité de feria, se inician ya los planes de trabajo. Esto conlleva a pedir apoyo a lo que es la central, específicamente al distrito nororiente, para que vengan a apoyar más personal de la Policía Nacional Civil y se brinde la seguridad, tanto con equipo de motoristas recorridos a pie en el interior de la feria, también lo que es las unidades policiales para evitar hechos delictivos durante la programación de lo que es actividades de feria de Jalapa. ¡Gracias!